Oye mami, estos son los vigilantes, pa' que se sombra mami De aquí estoy cansado, de tanto esperar, de aquí estoy cansado, de tanto esperar Sin esa morena que yo no puedo estar, sin esa morena que yo no puedo estar Hoy voy para la barra que ella toma cerveza, yo voy para la barra que ella toma cerveza Hoy voy para la barra que ella toma cerveza, de aquí estoy cansado, de tanto esperar, de aquí estoy cansado, de tanto esperar Sin esa morena que yo no puedo estar, sin esa morena que yo no puedo estar Yo quisiera ser una mariposa, yo quisiera ser una mariposa Pa' salir volando, pa' buscar picosa, pa' salir volando, a ganar picosa De aquí estoy cansado, de tanto esperar, de aquí estoy cansado, de tanto esperar Sin esa morena que yo no puedo estar, sin esa morena que yo no puedo estar Hola Usted era una chiva creando un pollo con este grupo Mayo Hombre Hoy voy para la barra que ella, voy para la barra que ella toma cerveza, de aquí estoy cansado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!